... Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros, Noticias Urbana TV. Norma Rosenthal, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Jorge García es mi nombre. Bueno, vamos a estar hablando en este año, año interesante de elecciones, elecciones de medio término, 2015 las presidenciales, pero todo indica que este año se juega y la Ciudad de Buenos Aires justamente va a estar, renueva tres senadores nacionales, renueva trece diputados nacionales, así que va a ser un tema importante y la referencia, Noticias Urbanas. Esta noche tenemos muchos temas. Norma, a ver, tenemos el invitado. Sí, el primero invitado, un invitado de lujo, el Ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti. Le vamos a preguntar sobre blanqueo de capitales. A ver qué opina el macrismo del blanqueo de capitales, este proyecto que está proponiendo. De evaluación, sí, de evaluación, no. Exacto. Bien, el otro tema que te quiero proponer, que ahora vamos a pedir la producción, a ver si Mariana está atenta, recordamos que tenemos a Barbara Sampiño y Mariana Feuermann, nuestra producción. Esta semana, creo que fue el día martes, surgió, ahora se ve ahí en pantalla, ahora vemos un decreto que tiene que ver con una... Tiene que ver con el tema de la policía metropolitana. Pero lo vamos a hablar después. En todo caso, no se se ve, mejor lo vamos a hablar después. Lo vamos a hablar, en un ratito ya vamos a estar hablando. Y otro de los puntos que me parece que está muy presente en la agenda de la ciudad, Norman, son las obras. ¿Qué pasa con las obras? Que el Poder Ejecutivo decide una obra y después se para. Un amparo y después se dicta una medida cautelar. Ahí está lo que se discuta a nivel nacional, pero también en la Ciudad de Buenos Aires, la patia cautelar. En algunos casos, vale la pena, ¿no? Que cuando hablamos de cautelar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, se supone que tenemos la Constitución Nacional que está por encima de todo. Tenemos, ¿qué? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando un ciudadano, y digo ciudadano, no digo habitante, ¿no? Que hay una diferencia. El ciudadano dice, el Estado, en este caso está representado por los gobiernos locales, entonces, aparentemente, lleva adelante una acción que puede lesionar mis derechos o algo que tenga que ver con, que yo tengo garantizado, dice, voy a la justicia, me presento. Se presenta un amparo y después se dicta una medida. Entonces, hay un juez que dice, hasta acá llegamos. Bien, cuando tengo unos 50, hay algunas normas que por ahí después se dictan y son de fondo y otras que quedan largas. Le quiero dar un dato nada más, para aquellos que por ahí siguen la política, veo que siempre hay una discusión a nivel nacional, la ley de medios, el caso Clarín, todo lo que significa la justicia ahora, bueno, hay una cautelar de hace bastante tiempo. Bueno, debates, son debates, algunos pueden estar a favor, otros en contra. Pero bueno, son tres temas que vamos a proponer, por lo menos, en este primer envío de 2013 de Noticias Román. ¿Te parece bien? Vamos para adelante. Muy bien, vamos ahora a entrevistar entonces al Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti. Estamos mandando hoy mismo al Congreso un proyecto de ley que contiene como elementos centrales la creación de estos dos nuevos instrumentos financieros. Como dije, el bono argentino de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de inversiones para el sector inmobiliario y de la construcción. Apuntamos con estas medidas a que quienes tengan ahorros en dólares sin declarar puedan usarlos para invertir en instrumentos transparentes, instrumentos legales que al mismo tiempo que resguarden esos ahorros puedan ser utilizados en la operatoria de esos dos sectores que antes mencioné. Ministro, buenas noches. Gracias, eh. Gracias por acompañarnos, sé que tiene una agenda bastante... No, no, gracias por la invitación. ...importante. Bueno, un minuto para que tengan en cuenta. Vamos a estar hablando justamente de blanqueo, de moratoria, cómo está la recaudación en la ciudad. Hay muchos temas. Pero para aquellos que tal vez comienzan a familiarizarse, así se dice, en la provincia de Buenos Aires con el PRO, y principalmente en la tercera sección electoral, Norman, es el referente del PRO en Lanús, ahí que tuvo una buena elección con el intendente Darío Pérez Díaz, que estuvo bastante cerca. Así que prestarle atención, desde 2007 está al frente de la economía en la ciudad de Buenos Aires, dicen aquellos que saben, si Macri en 2015 es presidente, tendría un lugar destacado en el gobierno. Lo escuchaba, Lorenzino. Bueno, yo no creo que esta sea una medida que pueda producir muchos resultados. A ver, la primera cuestión es, el gobierno está reconociendo que tiene un problema que hasta hace un par de días no lo reconocía. Si le están faltando dólares, y en vez de hacer, de tomar las medidas que tiene que tomar para que esos dólares fluyan a la Argentina, toma estas medidas que realmente no son buenas. Pero hay que destacar una cosa. Acá lo importante no es el dólar, acá lo importante es el peso. La gente no quiere pesos. ¿Y por qué no quiere pesos? Porque tiene expectativas respecto a la economía de la Argentina que no son buenas. Entonces huye del peso, porque el peso en el bolsillo o en el banco pierde valor. Yo lo escuchaba a Kicillof ayer, atentamente, o antes de ayer, donde decía que Estados Unidos era el mayor emisor de dinero en el mundo. Y sin embargo el dólar mantiene su valor. Eso es porque hay confianza en la economía de Estados Unidos. Entonces lo que tendría que estar preocupado el gobierno es en tomar medidas de política económica. Norman, pero ¿qué haría, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer en todo caso el gobierno? ¿Qué haría usted? Digamos, acá hay un problema. Tenemos un problema que es en la balanza comercial, tenemos un problema en la energía. ¿Y qué es lo que haría? O sea, el problema no es el dólar, entonces el problema es la inflación. Entonces lo que hay que tratar es que la inflación baje. Ah, usted dice que no es el problema, la oferta, demanda de dólares, sino es la inflación. No, es que la gente no quiere tener pesos porque hay inflación. El gobierno nacional no quiere reconocer que hay inflación e inflación hay. Habría que tomar medidas de política económica que hagan que la inflación vaya bajando. No hay que mirar tanto el dólar, hay que mirar la enfermedad que tiene la economía mucho más profunda y mucho más estructural que es la inflación. Pero supuestamente no es para frenar el congelamiento del mercado inmobiliario y la escapada, la disparada del blue. Es una medida más de cortísimo plazo, pragmática y de resultado absolutamente incierto que toma este gobierno. ¿A quién más beneficia, entonces? No, en realidad puede beneficiar a gente que tiene dólares de dudoso origen que los quiera meter en el circuito blanco. Hagamos el siguiente análisis. Una persona media, común, que generó dólares negros porque no tenía confianza en la economía argentina. ¿Por qué ahora los va a blanquear? Solamente los quiere blanquear aquel que no puede blanquearlos en otro lugar del mundo. Por eso digo de dudoso origen. Adelanta, el PRO directamente ya en la Cámara de Diputados se opone. No, de ninguna manera, de ninguna manera puede estar de acuerdo con votar una cuestión como esta. El blanqueo de capital es cuando fue en el 2008, que generaron por lo menos entre 4.000 y 4.500 millones de dólares que fueron repatriados. Porque yo siempre, esto hay que aclarar, porque la plata negra en todo caso podemos hacer grises. Hay gente que fue y compró con un poco de dinero, iba tratando de ahorrar, en definitiva el dólar lo ve como un bien, un resguardo, y va juntando, está en una caja de seguridad, no es un delito, bajo el colchón, por decir algo que se dice en la jerga, que está guardado, lo está guardando, no es un delito. En todo caso la discusión pasa por aquellos que sí generaron ese dinero mal habido. Que en la Argentina tenemos reglas claras a la hora de cuándo se quiere ingresar dinero, que es tema de terrorismo, lavado de dinero, lavado de activos. Pero mirando la región, ¿en algunos lugares no ha funcionado esto? No, la verdad que, digamos, en el largo plazo no funciona porque cuando hay este tipo de medidas, que lo que hacen es perdonar a los que cometieron un delito, el que empieza a cometer un delito a partir de hoy dice, total, dentro de dos años me van a perdonar. Pero lo que hay que marcar son las contradicciones que tiene este gobierno en tema de política económica. Por un lado está buscando a gente que dice que sacaron dólares en los cajeros de Uruguay, y los está persiguiendo. Y por otro lado le dice, señores, los que tienen grandes cantidades de dólares, vengan acá tranquilos, que no le vamos a preguntar el origen. Pero yo insisto, yo quisiera focalizar en un problema más central. El problema no es el dólar, el problema es la inflación. Y todo lo que hace este gobierno genera inflación. Y la inflación es lo que está matando esta economía. ¿Y cuál es la inflación? Porque en el presupuesto que mandó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía la inflación oficial. No, eso fue un tema instrumental. Nosotros mandamos y aclaramos muy bien, está en la taquigráfica, que sabíamos que esa no iba a ser la inflación, y que nosotros justamente, porque no tenemos superpoderes como tiene el gobierno nacional, estamos ahora en la primera semana de junio enviando una re-presupuestación para el año, con las nuevas pautas presupuestarias, con los mayores ingresos producto de la inflación, y con los mayores costos producto fundamentalmente de las paritarias, que justamente ayer terminamos de cerrar. ¿En cuánto se estima la inflación anual para este año, para el 2013? Nosotros estimaciones propias no tenemos, inferimos a partir del impuesto a los ingresos brutos, que es una relación directa, más lo que los economistas privados están manifestando. Evidentemente está entre el 25 y el 30% a esta altura sin ninguna duda. Por eso, cuando una persona tiene pesos en el bolsillo, y lo máximo que puede hacer es colocarlo en un banco al 12%, y sabe que la inflación es del 30%, no porque se lo diga yo, no porque les mienta el índex, sino porque va al supermercado y ve que el tomate y la lechuga aumentaron, entonces esto ya, el relato se está acabando, están empezando a aparecer las realidades, y en vez de reaccionar con medidas estructurales, con medidas a largo plazo, que logren confianza en la economía para que fluyan los capitales hacia Argentina, tomamos estas medidas que lo que hacemos es realmente, además, premiar a los que han delinquido en los últimos tiempos. Si tenemos que hacer un panorama, las personas están mirando, obviamente tienen los ahorros en sus hogares, ver cómo se manejan, si tienen una propiedad para vender y quieren, porque quieren hacer inversiones, ¿qué es lo que usted le recomendaría? ¿Qué hay que hacer en esta época? Lamentablemente la inflación al que más castiga es justamente a las personas de ingresos fijos, no tiene dónde refugiarse, su salario se deteriora mes a mes, esto lo vivimos en los últimos 50, 60 años en la Argentina, esto es recurrente en todas las décadas, lo que hay que hacer desde el gobierno, como les decía, es lograr medidas que den mayor confianza. Desde la gente es, con el voto, cambiar este gobierno. Bien. Algo de política se va a preguntar, me parece. Sí, no, en la provincia, ¿cómo está armándose la estrategia electoral de PRO de cara a las legislativas? Bueno, estamos trabajando mucho en un crecimiento muy fuerte del PRO en toda la provincia, yo estoy trabajando mucho en la tercera sección electoral, estamos hablando con distintos espacios políticos, mi opinión personal es que esta elección es muy, muy importante, el resultado de esta elección puede marcar un quiebre en el futuro de la Argentina, acá se está jugando la república, se está jugando la democracia, entonces yo estoy trabajando mucho con nuestra gente y con gente de otros espacios políticos, que ojalá converjamos todos, porque tenemos que, esta elección es importante para eso, es para ponerle un límite a este gobierno. Conviendo ahí que Barba me está llamando la atención por el cierre, me dice, última cortita, vamos a estar hablando de cautelares, ¿qué pasa con las cautelares en la Ciudad de Buenos Aires? Las cautelares, como todas las cuestiones o las normas que tienden a proteger a los ciudadanos, son buenas, lo malo es el abuso, como siempre, las cosas son en su medida y armoniosamente está bien que sean ejecutadas. Cuando se abusan y solamente se usan para hacer propaganda personal y lo que hacen es perjudicar a la gente, porque en definitiva cuando las obras se paran continuamente perjudican a la gente, eso no es bueno. Ministro, muchas gracias, sé que tenías a gente para estar. No, no, es un gusto, gracias. Y esperamos que nos siga visitando. No, por favor, sea un gusto. Ya volvemos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Seiza con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. A ver, esto es boletín oficial. Día martes de la semana que pasó, que por el expediente citado, a ver quién firma esto, ah, esto del área del ministerio, de seguridad, ¿quién está al frente de seguridad? Justicia. Guillermo Monteneville. Llámate. Subo ser juez federal. A ver, estaba mirando una pantalla, a ver si el director otra vez puede mostrar, yo la verdad que las armas no se llevan conmigo, yo no me llevo con las armas. Esto es una compra de pistolas, yo había dicho revolver, esto no, hay que aprender. A ver, pistolas Beretta, de origen italiano, modelo PX4 Storm. La compra, ya vamos a ver, vamos a mirar bien lo que dice, 452 mil pesos. Me parece que no. ¿Dólar? Eros. ¿Qué están diciendo? Eros. 452 mil euros. Señores, vale un poquitín más que para 400 armas. Adjudicación directa. La producción me decía, mirá, no, no es un problema de sobreprecio. No es un problema, diría que es un problema de timing, profesionalismo, de cómo está la situación hoy de la policía metropolitana en la ciudad de Buenos Aires, que es un cuerpo nuevo que parece que la ciudadanía está de acuerdo en tener. Lo que estaba viendo recién en pantalla es justamente eso, no es nada secreto, es el boletín oficial donde cada acto administrativo de los gobiernos, en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sale publicado. Dato, una argumentación de por qué se lo dan a una firma, esta firma le hace la entrega. Hay todo un, digamos, un bagaje que tiene que llevar un respaldo de por qué se hace esta compra y para por lo menos tener que todos los uniformados de la metropolitana de la ciudad de Buenos Aires tengan las mismas armas. Ya en su momento se compró otro lote. Este es el punto, no exactamente el punto, yo diría que es un problema de timing. Quiero ver un poco la metropolitana, que es un cuerpo nuevo, y aquellos que estamos a favor del orden, me parece que tiene que haber una policía profesional, que es el punto de discusión acá, profesional. Pero, ¿qué pasó el 26 de abril? ¿Qué pasó en el Borda? El boletín que estás leyendo vos es el 7 de mayo, días después de lo que aconteció en el Borda, el desalojo, que terminó en represión, con 50 heridos más o menos, entre ellos 20 pacientes. Detenidos. Con detenciones, con detenciones de profesionales de salud, con periodistas incluso. Gente con cámara de fotos, ¿no? Exactamente. O sea, eso es el timing, justamente. El 7 de mayo es el boletín, la compra de armas, y el 27 de abril, días antes, pasó... Sí, pero aquellos que están diciendo, no es que estamos en contra de que haya una policía que tenga el orden y tenga armas. Ahora, vamos a ver, yo quiero que hay un punto que me parece el jefe de gobierno de la ciudad de Mauricio Macri está a tiempo. Está a tiempo. Se reinstala el debate de si la policía metropolitana va a ser de cercanía. ¿Qué era lo que me había hecho? No con el argumento. De cercanía... Complemento a la federal. Complemento a la federal. O bien, ¿cuál es, digamos, insisto, ¿no? Recordemos que la policía metropolitana ya cuenta con 4.000 efectivos. Y que en un mediano y largo plazo apuntan a tener 15.000. Es decir, por ahora es una fuerza pequeña o mediana y va a ser una fuerza bastante grande. Después de ya varios días, ¿te parece que quedó ya claro el tema? ¿Quedó bastante transparente? ¿Hubo ministros dando explicaciones? Un contrapunto fuerte en la legislatura. ¿Entre quién? El sábado posterior, esto fue el viernes, lo del Borda, al día siguiente, se interpeló a Montenero en la legislatura. Sí. Y hubo un contrapunto con Chávez. ¿Le fue bien? Sí. ¿Dio información? No, no dio mucha información. De hecho, se despegó en quién había dado la orden a la metropolitana. Macri. No dijo eso exactamente. De hecho, tenemos una placa. A ver, contame. Dale. Bueno, acá está el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenero, que dijo, el ministro Cháin me envió una carta donde solicitaba la custodia de la metropolitana para hacer la demolición. Es decir, Cháin es el ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, Daniel Cháin. Eso fue lo que dijo el sábado, el día siguiente. Y Cháin contento. Cháin chocho. Sí. En la semana fue, se presentó en la legislatura y dijo el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Cháin, dijo, jamás di una orden a la metropolitana para hacer la demolición. ¿A quién le creó? ¿A vos? A Cháin, a Montenegro. Ese es el tema. Yo no, usted, ¿quién fue? A ver, ¿tenías algo más? Hay una más, hay una última. Última, de Cháin explicando por qué se está queriendo hacer el centro civil. A ver, ¿cuál es el punto de, justamente, está muy bien lo que estás haciendo? Exactamente. ¿Cuál es la discusión, justamente, del Borda? Este proyecto crea más de 4.000 puestos de trabajo, generando un gran impacto en la zona sur. Es decir, por eso se quiere llevar, se vendió el edificio del plata y se va a trasladar el centro civil. La autorización para la venta, todavía no se concretó la autorización para la venta. Bien, bueno, entonces, a ver, cerrando. Yo digo, ¿es el momento, digamos, como bien decía Norman, de instalar este tema? ¿O es el momento de decir, miremos la metropolitana? Yo conozco a gente de la metropolitana, la cúpula. Me parece que son gente muy profesional. Estuvo trabajando en la policía federal. Ahora, yo digo, es momento. Yo no sé si tenés una imagen. Hay una imagen a mí que me sorprendió. Esa es la imagen, ¿no?, de lo que se acaba de comprar. No sé si, Mariana, tenés la imagen de lo que pasaba en el Borda, si podés ayudar. Bueno, mirá, a ver si la vamos a ver. La verdad que yo no sé si le daría, principalmente a uno de ellos, ¿no?, este tipo de armas todavía. ¿Hay algún problema? Hay, me parece. Dos cosas y con esto cierro. En una entrevista que dio al diario La Nación, Guillermo Montenegro dijo, algo pasó y hay cinco que mandé al escritorio. Eso dijo en una declaración periodística, ¿no? Cinco, supuestamente, de que no actuaron bien de la policía metropolitana. Esto viene a ser una parte como si fuera la división de infantería. Acá hay un problema. Lo otro que me parece que, cuando yo veo, justamente, en el laboratorio oficial, le dice que inició un acto administrativo para ver qué pasó. No me habla de los cinco. Me parece que para prestarle atención un poco a qué está pasando en la metropolitana. Insisto. Y con esto no nos encerramos. Es decir, esta parte. Es decir, policía metropolitana, sí. Ahora, profesionales. Profesionales. Vamos a estar siguiendo el tema. Bueno, Sebastián, ¿qué vamos a tener ahora? Ahora tenemos un contrapunto también entre los diputados Juan Pablo Orenaza y María José Lubertino acerca de cautelares. Cautelares en la ciudad. ¿Qué tema? No se vaya. Hace poco más de dos meses nos comprometimos con vos a mejorar el subtea. Vas a ver cambios. Algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Las filtraciones arruinan tu departamento. ¿Probaste con el arbitraje? Podemos resolver tus conflictos. Ganá tiempo y ahorrá dinero. Otra solución es posible. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Protegemos derechos. Gracias por estar junto a nosotros. Acá estamos en lo que proponía Norma en el inicio del programa. Un debate o un contrapunto o fijar posiciones. Me parece que ha estado muy presente Norma el tema de cautelares. Que me parece que es algo muy rico que tenemos como ciudadanos a la hora de resguardarnos. Así que para esta propuesta esta noche de debatir, conocer un poco lo que se debate en la legislatura, siempre he recordado por mucho bien al Congreso. La legislatura hay 60 hombres, Ciudad de Buenos Aires, y que hay debate. Incluso todo lo que pasa desde una plaza al presupuesto, un montón de temas se discuten así. Uno de estos, Metrobús. Tenemos mujeres también porque si no el Hubertino se nos va a enojar. Ok, qué machista. Me contuve, me contuve. Pero está muy bien, usted puede. Aprovechamos ya que hemos escuchado, hemos invitado a María José Hubertino. Muchísimas gracias, que integra el Frente para la Victoria en la legislatura. Y también a Juan Pablo de Arenasa, que integra Unión por Todo. Pero es, podemos decir, un aliado Macri, donde el macrismo trabaja a la hora de las votaciones. Hacemos algunos temas legislativos en conjunto. Muy bien, bueno. Vamos a darle entonces la posibilidad de que iba hacia la derecha. Me va a botar mal. Es al revés, claro, probablemente. Vamos a ir a la derecha en la pantalla. ¿Qué opina usted? Yo enumeré algunas recién en el... Antes de que estemos en el aire, había enumerado algunas de las obras, ¿no? En principio lo que yo quería compartir con ustedes, es que, digamos, el sistema de amparos es un sistema que está hecho para proteger derechos humanos, es un sistema que está hecho para plantear cuando hay casos excepcionales. Y lo que está sucediendo es que la violación sistemática a muchos de los derechos humanos por parte del gobierno de la ciudad, ha hecho como nunca, porque yo recuerdo en la época Ibarra, Ibarra también se quejaba de que le presentaban amparos, pero ahora hay una situación de reiteración de amparos, porque hay avances en relación a las personas en situación de calle, porque no se cumple con las vacantes en las escuelas, porque no se cumple con mandatos de la propia constitución, y fundamentalmente se avanza con una cautelar cuando en el marco de un juicio de amparo donde hay violaciones de derechos humanos básicos, hay algún peligro inminente de que de avanzar un determinado acto o política implique un daño irreparable, irreversible o lesivo realmente para la fuerza. Yo aparto absolutamente todo y ya ahora vamos a darle a alianza, pero a ver, que de 2 pesos con 50, 3 pesos con 50, ¿dónde está la violación? No, bueno, no, es que no es la primera vez. Ahora le puedo explicar. No sé, las obras del Metrobús. ¿La violación es? Mire, me da una gran oportunidad en el caso del tarifazo del subte, en primer lugar porque entre todos los porteños y porteñas, a través de la votación que se hizo en diciembre cuando fue el traspaso, con los recursos de todos, se pagó para hacer un fondo del subte para evitar que hubiera un tarifazo. Macri ya había hecho un tarifazo del 197% ilegalmente, que ya teníamos bajo amparo por el año anterior, que ustedes recordarán que hizo un tarifazo sin audiencias públicas en el mes de enero, mientras que asumía, no asumía, estaba en duda. Lo único que hizo claro fue hacer un tarifazo que teníamos un amparo porque no había sido hecho con audiencia pública. Entonces, no es una monarquía, no es el hecho del príncipe. Hay una serie de procedimientos y ahora está ordenado desde diciembre una auditoría para que la auditoría de la ciudad analice la estructura de costos de Metrobús, que es el verdadero de la ciudad. Yo quiero decir lo siguiente. Tanto María José Lubertino como Juan Pablo Arenasa somos diputados de la ciudad. No representamos ONG, no somos grupos de consumidores. Los diputados de la ciudad nos pagan un sueldo, tenemos un presupuesto para tener asesores, trabajamos activamente en las comisiones, y yo doy fe que María José y yo personalmente trabajamos mucho en las comisiones, debatimos los temas. En las comisiones se debatieron todos estos temas. Nosotros tenemos una cantidad de herramientas para modificar las leyes, trabajamos en conjunto con otros bloques, etc. Tenemos un privilegio que el ciudadano común no tiene. Podemos dar opiniones sobre temas y nos ampara la constitución, nadie nos puede molestar por las cosas que nosotros decimos. Si uno elige el camino del amparo como una forma de hacer política, es una forma de hacer política. Pero nosotros tenemos como diputados de la ciudad todas las herramientas para debatir todos los temas. Porque de hecho el traspaso del subte se debatió en la legislatura con acuerdo de la mayoría de los bloques. El Metrobús se debatió en la legislatura. Y una vez que una ley se debate en la legislatura y se vota, tiene que ser cumplida. Hay una cantidad, hay una cantidad, y además María José, vos representas en la legislatura al gobierno nacional, entonces estarías dispuesta a firmar el petitorio que estamos haciendo para evitar lo que está ocurriendo a nivel nacional, que el gobierno quiere terminar con estas medidas. No es así lo que quiere el gobierno nacional. No hay contradicción. No hay ninguna contradicción entre nuestra acción. Yo diría que nos quedé, a ver, basamos, tenemos un poco de tiempo. Le quiero contestar. Exacto. Yo quiero ver. Dos cosas. ¿Hasta cuándo vamos a contestar? A ver, yo quiero saber lo siguiente. ¿Puede parar sistemáticamente todo? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Dos cosas. Hay seis pantas sobre las que están paradas. Quiero contestar dos cosas porque se ha hecho esto. Nosotros estamos presentando amparos cuando se violan derechos de incidencia colectiva. O sea que no estoy actuando yo a título individual, sino que me presento. Vos como diputada tenés las herramientas anteriores para evitar. No, no es así. Y para modificar. Y si perdés la elección en la ley, bueno, tenés que dejar lugar para que se cumpla con esa ley. De lo que estamos hablando es que no se votaron. No, un detalle muy importante es este. No se votaron leyes que contradigan lo que estamos planteando en el amparo. Macri viola las leyes que votamos y la constitución de la ciudad y por eso presentamos amparos. Para que no haya tarifazo del subte, para que no hagan un culo con el agro. El aumento de la tarifa. Tengo así, mire, ahí tengo lo que es lo que se llama en la televisión, es el cierre. Yo sé que nos quedamos con un poco de tiempo. Ni en el peor indicador de inflación se justifica este aumento de tarifa. Vamos a hacer un programa que se concorda en la producción de Noticias Urbanas Televisión para hacer un programa y vamos a hacerlo extenso. Porque por ahí fue nuestro primero y fue corto. Le pedimos disculpas a ambos porque estuvieron esperando y tuvimos poco tiempo. Es un tema, me parece, muy importante. Para debatir cuál es el rol de los legisladores en la Ciudad de Buenos Aires. En principio que se cumpla la ley y la constitución. Semana próxima. Noticias Urbanas. Gracias.